Hablo con mamá y le digo, mamá, sí, estoy enamorada y sigo enamorada. A tus 14 años ya sabes a dónde te estás metiendo y qué vas a hacer, no puedes después regresar. Y todavía sigue más viva que nunca la polémica que hay entre Sacha y Luis de Llano y que reaccionaría esta vez fue Marisela, quien en una rueda de prensa habló del noviazgo que ella mantuvo con el cantante Marco Antonio Solís, pero afirmó que no tiene nada que decir hacia él que sea malo. No voy a decir nada malo de Marco porque no tengo nada malo que decir. Cuando uno comienza cualquier tipo de relación, debe más o menos saber con qué persona vas a iniciar, debes más o menos conocerla y si inicias puedes saber con quién andas y eso fue lo que hizo Marisela. Ella no comenzó un noviazgo ilusionadísima, no, porque lo que ella dice estuvo pendiente y nunca pasó nada malo entre ellos. Yo la relación que tuve con Marco la entré con ojos abiertos y no pasó nada. Aunque Marisela hizo que recordaran que ella cuando comenzó su noviazgo con Marco Antonio Solís era menor de edad, ellos terminaron, pero más adelante se vuelve a dar una relación entre ellos, ya estaban un poco más maduros y por supuesto que fue totalmente diferente a la primera relación que tuvieron. Yo regresé con Marco después que tenía más edad y ya empezamos una relación. Así que todo el escándalo que hay con Luis de Llano y con Sacha, de que si él se aprovechó de que tan solo ella era una niña de 14 años, pues Marisela lo que dice es que ya a esa edad sabes muy bien lo que estás haciendo, entiendes qué es lo bueno y qué es lo malo, que no está bien que hagas algo y después que te arrepientas, quieras ir a señalar a alguien. A tus 14 años ya sabes a dónde te estás metiendo y qué vas a hacer. Por lo tanto vemos que Marisela durante su noviazgo con Marco Antonio Solís tenía 14 años y él 20, por lo que dice a esa edad ya estaba consciente de lo que estaba haciendo dentro de una relación con un mayor de edad, pero algo que dejó en claro es que su relación no tiene similitudes con la de Sacha y Luis de Llano. Pero como Marisela no conoce bien qué sucedió entre el productor musical y la integrante de Timbiriche y tampoco vio los señalamientos que haría Sacha, por eso sólo podría hablar de su experiencia, sin embargo en su noviazgo con Marco nunca pasó por una mala experiencia. Entre sus afirmaciones aseguró que no se está posicionando a favor de Luis de Llano y tampoco buscará señalar a Sacha, ya que siempre apoyará a las mujeres que de una u otra manera pasaron por circunstancias difíciles, pero que lo más probable a esa edad Sacha pudo haber estado consciente de lo que hacía. También diría que por qué los padres de Sacha en ese momento no hicieron algo al respecto al noviazgo que ellos mantuvieron o por qué ellos no abrieron un proceso legal hacia Luis de Llano por estar con una menor de edad además de ser su hija. Por cosas como esta, Marisela asegura que está muy pendiente de su hija, que trabaja también en el medio de la música y ya Mari es una mujer con experiencia y sabe que este medio no es fácil y mucho menos para las mujeres, por eso es que me imagino que siempre la está aconsejando y está muy pendiente de su hija. Como vemos hay muchos que están a favor de Sacha y otros a favor de Luis. ¿Qué opinan ustedes? Déjanos saberlo acá abajo en los comentarios. Si te gustó nuestro video, déjanos un like si es primera vez que pasas por el canal, no te vayas sin haberte suscrito, activa la campanita de notificaciones y síguenos en la red social de Facebook. Esto fue Famosos al Día. Nos vemos en un próximo video.